Tengo a la muerte postrada en un altar No le pido más que saber cómo actuar Mi cuarto apesta puro pino fresco Mi rap de calidad como lo que en la calle ofrezco Siendo honesto en México no hay futuro Solo soy honesto, ellos le llaman rap duro Que se joda la escena, necesito adrenalina Cuestión de seguridad, nena cierra la cortina Es que me calmé pero solo me engañaba Lo llevo en la sangre, siempre he sido todo o nada De vuelta a la calle pero con más experiencia Es el valor del hombre que te lo explique la ciencia Es el instinto, también somos animales Siendo tan humilde hoy viajo por todos lugares Algunos tontos nacieron para ser presa Lo que era un sueño hoy es toda una empresa Haciendo planes y la doña se la cura Que soy inteligente pero muy cabezatura Mi reservación es VIP en el infierno Carros particulares con personas del gobierno Mientras tanto estamos comiendo con madre El negocio no quiebre, el que te quiebre es el desmadre No soy engruese pero la mirada alzada Esto es NL, pásale a la carne asada Hasta el impacto jugaré con estas cartas El nombre de mi clica lo topas hasta en las bardas Hip cop callejero es lo único que yo aprendí Me devolvió en dinero cuando mi vida le di Visión del viejo lobo, también del ex convicto Escucho, aprendo y mi historia por escrito Esto tiene castigo, simplemente te irá mal El miedo me lo paso como un trago de mezcal Mi chico, aprende a la carne asada Queều que te doy de bueno Un día que祝ó a 앉 Apolo Ella basa como un trago de Dusco Ellaículosokuces el heloe Mojона más alfa Quelle que nosênio Pa letras Cube, lo que cof Gracias por ver el video